Vamos a unir las piezas de esta historia Nuestras voces en una canción Cuando el todo es más grande que las partes Voy diciéndolo con ilusión Nuestras voces en una canción Vamos a unir las piezas de esta historia Nuestras voces en una canción Cuando el todo es más grande que las partes Voy diciéndolo con ilusión Cuando el todo es más grande que las partes Nuestras voces en una canción Vamos a unir las piezas de esta historia Voy diciéndolo con ilusión Vamos a unir las piezas de esta historia Nuestras voces en una canción Cuando el todo es más grande que las partes Voy diciéndolo con ilusión Mi felicidad llegó junto a ti Y mi corazón ya es pura emoción La luz que me das puede iluminar El camino de a dos que empezamos a andar Y mi corazón ya es pura emoción A ti es pura emoción